¡Vamos Sosa! ¡Fuerte el aplauso! ¡Me encanta! ¡Gracias Carnaval! ¡Gracias! ¡Esto sigue! ¡Pero arribamos de nuevo! ¡Hechizando el Carnaval! ¡El hechizo comienza! ¡Y llega, 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 llega! ¡Dame! ¡Enquizando el maquia, llegó el mismo fuente Carnaval! ¡El miedo está al lado, sus ruedas juntos, funda de mar! ¡El rey te trae brujas y duendes! ¡Y el mismo diablo te hechiza! ¡Vamos! ¡Voy a vivir! ¡Voy a vibrar solo por ti! ¡Voy a enriquecer así! ¡Visa pasa para saquí! ¡Leonina! ¡Escón! ¡Mua y poseen! ¡Vamos! Suena, que suena, que suena, así la etapa Suena, que suena, que suena, y con más fuerza Suena, que suena, que suena, toda mi gente Voy conmigo, tu pandereta ¡Vamos! 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 Y la manito, arriba la manito, arriba la manito, arriba la manito ¡Punchi, punchi, chichi, punch! ¡Dale mal! ¡Sos una flecha, se escuchan fuerte! ¡Esto revienta! ¡Date el aplauso!